No me contestó a mí tampoco. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buen día, Lili, ¿cómo estás? En realidad, la verdad que lo que quería agradecer y destacar que lo de la alarma vecinal, que es bárbaro, la verdad que yo la activé y al toque me llamaron, preguntándome qué me había pasado, bueno, les dije que había entrado a mi casa a robar. Una hora falté de mi casa y en esa hora, entre las seis y media de la tarde y las siete y media, ingresaron por el pecho, entraron por una ventana y me llevaron un televisor y obviamente me dieron vuelta a mi dormitorio buscando plata seguramente, plata que nunca van a encontrar porque soy una laboradora, una empleada doméstica, trabajo muchas horas por día y vivo el día. O sea, que plata guardaba yo, no voy a tener. El televisor que me robaron, si no lo recupero no me lo puedo comprar porque es bien posible. Pero sí quiero destacar, ya te digo, que es la alarma vecinal, la policía como se me dio, agradecer a Tulsi, que se pudo a disposición, a señor Agüero, que de antigüedad se hace por mi domicilio y también ahí estuvo conteniendo y bueno, y toda la policía que se hizo presente, ¿no? Bueno, esa es la segunda vez que nos enteramos que la alarma vecinal es tan eficaz. Lo mismo pasó con el barrio El Durazno hace pocos días. Así que, bueno, una alegría y aparte saber que la gente la puede utilizar, más allá del momento traumático, obviamente, que te tocó vivir a vos. Sí, sí, seguro, sí. Seguro yo, o sea, a ver, es un televisor, es algo... No me lo voy a poder comprar, pero tampoco, algo que no voy a poder ir, en el televisor hay cosas peores, cosas peores. Bueno, los que no conocen saben. Por lo que estoy pasando, es que hay cosas peores, entonces yo no me pongo mal por lo material, más allá de que me cuesta tener lo que tengo, pero, bueno, hay una realidad que estoy bien, y gracias a Dios, no me pasó nada, y llegamos y nos encontramos, estoy yo con mi hijo y mi nieto, llegamos y nos encontramos con la casa revuelta, y obviamente mi nieto prácticamente no durmiendo toda la noche, tiene cinco años, pero el miedo... Y, bueno, ya tomaremos las medidas para que no vuelva a ocurrir. Sí, a recuperarse del golpe anímico, y bueno, a saber que hay que utilizar el sistema que tenemos instalado en el celular con las alarmas vecinales. Sí, sí, totalmente, eso es muy eficaz, así que le recomiendo a la gente que lo haga, porque la verdad que yo no pensé que podía ser tan eficaz, tan rápido, así que, bueno, nada, recomendarle a la gente que lo hagan, que lo instalen, y que lo usen, y, bueno, y agradecer, como te dije, a todos los que estuvieron ahí conteniendo. Bueno, gracias, Sandra, lo vamos a publicar también en la opinión, te mando un abrazo. Bueno, salve.